Hola a todos, mi nombre es Lorenzo y en el vídeo de hoy voy a estar hablando de una fragancia que en los comentarios me habían empezado a recomendar. Ville de Blois de Marjane d'Arom. Como no miro televisión, no conocía al chef Christopher Kriboris, espero que se pronuncie así correctamente, que es quien da nombre, quien presta su nombre o quien desarrolla esta línea de aromas de la empresa Craftman. La idea de que sea un chef desarrollando un aroma, más los buenos comentarios, hicieron que me tiente y que adelante varios puestos en la lista de espera de fragancias para reseñar. Y aquí está. Me esperaba entonces un aroma original, me pareció una propuesta interesantísima. Un chef desarrollando un aroma, me intrigó bastante. Y me encontré con un clon de Terre d'Hermé. Una desilusión, no porque sea un mal aroma, me gusta el aroma del Terre d'Hermé, de Allianz Pissé. Pero no es nada original. Desgraciadamente no es nada original. Está muy bien logrado, muy buena calidad. Pero estaría bueno, quizás para futuros desarrollos de fragancias, que tenga una participación activa, Christophe, y que pueda aportar algo nuevo desde su experiencia aromática, desde los sabores. Estaría interesantísimo. Hablando de interesante, es una estructura interesante, copiada, casi calcada, de Terre d'Hermé, con quien comparte además, creo, si no me equivoco, todas las notas. Este declara unas notas minerales que yo no percibo, que para mí ni existen. Y este desarrollo comienza con la asociación de la naranja, que es Terre rosa, con la pimienta rosa, que da ese típico aroma, toque picante y dulce. Una asociación que a su vez, cada uno de los integrantes, inicia un camino. La naranja, el camino cítrico, asociándose con la otra gran protagonista de este aroma, que es el cedro, que da ese carácter verde, bosque, fresco. Y bergamota, que es casi imperceptible, pero que está resaltando, dando un apoyo a la parte cítrica, y dando también su aporte de frescura, que es continuado luego con el vetiver. Y por el otro lado, el camino dulce, que tiene algeraño, que le da un toque floral en el secado, y unos trazos de almiscle y benjuy que dan un toque acaramelado en el secado final, bien bien a ras de piel. Es un rico aroma, interesantísimo, pero bueno, decía, nada original. Y tenemos también a la Allianz Epicé, de fragancias Canon, que es otro clon de Teat Hermé. Así que para la siguiente parte de la reseña, voy a estar comparándolos a ambos. En la salida, la calidad de Ville de Blois es bastante superior a la Allianz Epicé, Allianz Epicé de fragancias Canon. Mejor calidad de notas, mejor balanceada. Allianz Epicé tiene una salida que es complicada, intensa, bastante agria, no sé si por el pomelo o por el pachulí. A los 10 minutos, Allianz Epicé va a balancear, se va a quedar muy bien balanceada. A la vez que Ville de Blois va a perder potencia y va a empezar a perder potencia exponencialmente. A los 30 minutos ya los aromas van a parecerse bastante, cada vez van a ir pareciéndose más. Se va a sentir a ras de piel, más que nada, la diferencia. Ville de Blois va a empezar a tener un carácter un poco más floral, va a empezar a sentirse un poco el geranio. Mientras que la Allianz Epicé permanece con ese toque agrio y con una intensidad bastante más marcada. A ciegas se pueden diferenciar, pero siempre a ras de piel o cerca del tester. A las 2 horas, Ville de Blois pierde ya muchísima intensidad. Va a tener ese carácter que decía acaramelado del camino dulce. Mientras que la Allianz Epicé permanece con la intensidad y el toque agrio, pero cada vez, como decía, va balanceándose mejor. Y se terminan pareciendo muchísimo. Las diferencias están en el secado y a ras de piel. Con una calidad levemente superior, Ville de Blois. Y la duración, ahí es donde gana Allianz Epicé, porque Ville de Blois va a llegar las 4 horas con una proyección de una hora, con una estela débil. Mientras que Allianz en mi piel dura 5 o 6 horas, proyecta durante 2 y una estela media. Entonces, en lo que es rendimiento, Allianz Epicé es superior. Y con el tema del precio, pensé que era más caro. Con un valor de 120 mililitros a 15 dólares con 80 aproximadamente. Y Allianz 10 dólares los 80 mililitros. Pero sacando la regla de 3 simple, los 100 mililitros quedarían en 12 dólares con 80 y 12 dólares con 30. Así que el precio es básicamente el mismo. Si tengo que elegir entre los dos, el ganador es Allianz Epicé, por tener mejor rendimiento, mejor intensidad, quizás con un poquito menos de calidad, pero que no justifica por el bajo rendimiento. Creo que es un aroma que tiene que ser intenso, que tiene ese carácter fuerte, que si queda tan débil no termina quedando bien, no termina de cerrar la idea. Lo que comparten, y que había mencionado en la reseña del Allianz, es ese aire nostálgico al que hace mención Christopher en la página, de que le recuerda a sus ancestros en Italia. Porque son aromas que despiertan una memoria emotiva, yo decía en el Allianz Epicé, que generan como un déjà vu. De una vivencia que estás seguro que tuviste, aunque quizás no la hayas tenido, es rememorativa, emotiva, te lleva hacia atrás. Es muy particular lo que genera este aroma, por eso creo que también genera ese tema de amor-odio. Hay gente que no le va a gustar para nada este tipo de aroma, gente que le va a encantar. A mí mismo me pasa que, lo digo siempre, hay días que me encanta, días que... Volviendo a la reseña individual de Bill de Blois, estamos hablando de un aroma que es serio, elegante y diferente a los aromas comúnmente usados, más que nada en los aromas modernos. Esto hace que sea un aroma para mayores de 30, 35 años, tiene un carácter más informal, llegando al código de vestimenta casual. El código de vestimenta casual es camisa, pantalón de vestir. Para usar con suéter, con alguna chomba o polo, camisa, puede ser también con unos jeans, pero siempre tirando a lo que es seriedad. Bueno, creo que va muy bien para un almuerzo familiar o con los suegros, para un evento relacionado con el trabajo, ya sea al aire libre o en interiores. Entonces, como decía con el Allianz Epice, es como un aroma ideal también para salir a caminar en otoño por un bosque. Así que quienes salgan a caminar por bosques en otoño, es un buen aroma. No es algo muy común, pero bueno, quizás alguien lo hace. Creo que va muy bien con lo que es media estación tirando a frío, primeros días de primavera, últimos días de otoño. Y va muy bien, para mí es bastante diurno, pero va muy bien también de noche, se puede adaptar a algunas situaciones nocturnas. Repito, es un aroma que no es para cualquiera, que puede gustar mucho o puede disgustar mucho, pero vale la pena probarlo. Es interesante. Esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado, que haya servido. Si fue así, denle like. No olviden suscribirse a quienes no lo hicieron. Dejar las opiniones, dudas o sugerencias en los comentarios. Recuerden que tengo Instagram, tengo diferente contenido al que subo en YouTube. Nos vemos en el próximo video. Adiós.